Primer ejercicio, vamos a hacer el Muddy Weight Cup Races, 4 series, 30 repeticiones. Este es un movimiento muy efectivo, recuerda las pantorrillas deben trabajarse con altas repeticiones. Segundo ejercicio, Seated Calf Races, 4 series, 30 repeticiones, mira bien la técnica de este movimiento para que hagas un trabajo efectivo en pantorrillas. Tercer y último ejercicio poco común, Interior Tibialis Races. 4 series, 30 repeticiones, aquí vas a trabajar la parte frontal de las pantorrillas. Recuerda darle like a este video, de esta forma YouTube va a entregar mis videos para más personas. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!